¿Cómo sería la versión suprema de Armadillo? Con un aumento de fuerza, velocidad tanto bajo tierra como en ataque cuerpo a cuerpo, y un recolor a tono grises y cafés para poder camuflajearse mejor en el suelo, además de una coraza más resistente, esta es una de las versiones posibles para una versión suprema. Otra idea con colores más vivos y posibilidad de manejar ahora el fuego, a su antojo, por evolucionar en un subsuelo lleno de magma. Esta, sin duda alguna, es de mis ideas favoritas. El concepto de su cambio de apariencia, convirtiéndolo en un alien más grande y fuerte, con púas en su espalda, que ayuda a la excavación y ataque. Un ataque parecido al de Cannonball. Y con unos picos tanto en cara como rodillas y hombros, que podría utilizar contra sus enemigos cuando intenten atacarlo cuerpo a cuerpo. Además de que cuenta con una cola en punta de taladro capaz de mover a su antojo y utilizar de forma similar a sus manos. Sin duda alguna, este sería uno de los aliens más chetos con muchas posibilidades. Y dime, ¿para ti cuál es tu estilo favorito?